Los recortes del presupuesto federal preocupan a la directora del Común de Tlaquepaque, Lorena Corona. Para la construcción de una alberca para los habitantes del municipio, escuchemos a Lorena Corona. La alberca, estamos esperando que llegue el recurso federal, son 113 millones de pesos que nos prometieron, estamos esperando que lleguen, la verdad es que estamos preocupados con el recorte que se dijo que se iba a hacer a muchos de los programas, este uno es PRONAPRED, que es precisamente para la prevención del delito y con quien habíamos estado bajando recursos, se bajaron 4 millones y medio de pesos para la intervención de algunas unidades y bueno, estamos en espera de que llegue ese recurso. Lorena Corona habló también sobre si en la zona metropolitana de Guadalajara existen políticas públicas en el deporte. Yo creo que sí, creo que nos falta mucho, creo que vamos comenzando, yo creo que la transversalidad, el poder trabajar es difícil, el ego de las dependencias de los directores de decir, yo quiero encabezar un movimiento, creo que eso es lo que siempre nos va a pegar, creo que comenzamos de una buena manera, creo que los gobiernos municipales están apostando por eso y creo que nosotros debemos de hacer conciencia que solos no se puede, creo que sí se tiene que trabajar de manera conjunta y vamos a ver qué tan bien nos va y qué es lo que se puede dejar y qué tiene que reforzarse, creo que el ego es la parte más importante a moderar. El municipio de Tlaquepaque contará en el presente mes con un torneo femenil de karate y en el mes de noviembre con un foro sobre la recuperación del alto rendimiento.